¿Qué pasó muchachones? Estamos aquí en el episodio 4, que no sé si mal no estoy, y estamos yendo al distrito médico, dice la comandante Varon ha ordenado atacar la instalación de investigación de Skynet ubicada en el viejo hospital universitario, si consiguieron liberar el hospital puede que sus soldados sigan allí, lo cual es muy difícil. Entonces vamos al distrito del hospital, misión actualizada, hospitalidad, encuentra, ah es que ya me acordé, estamos viniendo a buscar a Jennifer, que Jennifer estaba perdida, Jennifer, bueno no perdida, sino que había venido aquí al distrito del hospital a buscar recursos, a buscar recursos y ya no, pues no es que no haya regresado, sino que no ha regresado, o sea, no han pasado ni un día, pero ya es de noche y no ha regresado, así que venimos a buscarla, a ver, aquí pude ver que había un pasadizo, vamos a ver que hay por acá, no hay máquinas, no hay máquinas, bueno la única máquina que hay es esta copiadora, pero no creo que sea peligrosa, recursos de comercio, ah estaba cerrado aquí, este era como un cuartito secreto, vamos a ver que encontramos, aquí parece que no hay nada, materiales explosivos, perfecto, y pensé que era una caja que podíamos abrir, pero no, unas copiadoras televisores y pues poco más, vámonos, 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 a ver, el mapa marca que tenemos que ir para acá, ok, perfecto, vamos para acá, vamos, creo que por ahí es, máquinas parece que no hay, déjame ver si hay algo por acá, nada por aquí, nada por acá, y nada en este carro, ahí hay alguien, ahí hay alguien, creo que es Jennifer, eh, si mal no estoy, es Jennifer, eh, ah, sí, sí, es Jennifer, sí, es Jennifer, a ver, ¿No sean malas para esos ruidos? ¿Qué ruidos? Cada vez en una a en un tiempoチャ Es este escritura inesperable que viene de ese hospital. Necesitamos ver lo que está pasando. ¡Vamos! A ver, en este carro. Nada. No hay nada. Vacío. Está la entrada por acá. Vacío, vacío. Aquí, nada por aquí. Nada por acá. Uf, ya valió madre. No hay nada por acá. No hay nada por acá. Mira, este chico todavía está tomando un decoy de sonido. Un decoy de sonido? No resistencia, chicos. Están disparando todo lo que mueve, ¿verdad? Los peces son sensibles a sonido. Así que antes de que se empiega de la tierra y empiega, te enviamos un decoy de sonido. No traje de cerca de los peces de los peces. Supongo que puedes tomarlo, pero no te necesitarás. No hay nada por acá. ¿Has escuchado eso? Es el sonido que estaba hablando. No creo que deberías ir más allá. ¿Y qué tal tú? Tengo que ir. Eso podría ser la resistencia. Entiendo. No sé. 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 medicamentos se encuentra medicamentos para erin y aquí decía que este señor tenía un señor o señor los dos señores son los emiten sonidos de alta frecuencia que atrae los enemigos de una zona por un corto periodo para usar señores sonoros usan una ranura ofensiva ok a ver la ranura ofensiva no me acuerdo cómo la muevo no me acuerdo cómo como hacía eso y no me acuerdo a ver creo que era con la g con el 3 no me acuerdo en no me acuerdo cómo movía eso con la uve con la uve no me cago en su puta madre no me acuerdo de qué botón había puesto a verla g o la g es el inventario la x la x es el mapa al zeta 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 no es puta pues no me acuerdo y no me acuerdo cuál a ver vamos a ver rápidamente rápidamente que había puesto para mover eso a ver asignación del teclado objeto ofensivo a con el ano lanzar esto es lanzar a ver objeto ofensivo ranura de equipamiento cambiar objeto ofensivo el 5 y el 6 al 5 y el 6 5 está y el 6 ahí está ahí está el señuelo sonoro al parecer si es unas bombas y el señuelo sonoro perfecto hay cabrón a ver dos cosas importantes que dijo aquí nos hablo sobre unos terminators que parece y y y en la basura de un edificio en la calle principal, y te ayudará a entrar dentro de ese hospital. Ahora mismo, tienes que empezar a responder algunas preguntas. Hay tiempo para eso, pero ahora mismo, tienes que ayudar a las personas dentro. Como por calling, no había nada que yo pudiera haber hecho. Estabas tú o tú, y no podría haber sido tú. ¡Minas! Son como unas minas. A ver, déjame ver qué hay por acá. Sí, son como minas. Hay que andar con cuidado a ver dónde pisamos. Porque no va a ser que pisemos una de esas minas. A ver aquí, piezas eléctricas, trozos de metal, ganzúa fácil. Aquí está, fácil, fácil. Fácil, fácil. Vamos a ver qué encontramos. A ver, dos cosas importantes, les decía. Nos habló sobre un nuevo terminator. Alcancé a escuchar que decía silverfish. Que lo tradujo como lepismas. No sé que sea una lepisma, la verdad. Ni tampoco sé que signifique bien silverfish como se traduce. Pero estaba diciendo que los señuelos sonoros son para esos terminators. Se parece que son como una especie de bombas. Algo decía de que te persiguen. Entonces me imagino que podemos distraerlos. Podemos distraerlos con los señuelos sonoros. Me imagino. A ver, vamos a ver qué hay por acá. Y también me estaba el extraño este diciendo que. Parece que dijo un dispositivo de hackeo en un sótano. Que podemos agarrarlo para entrar al hospital, decía. A ver, aquí parece que ya no hay nada más. Aquí parece que ya no hay nada más. Deja a ver si no hay aquí en el bote de la basura. Parece que no. Y aquí. Ay cabrón. Aquí es un corredor sin salida. Y aquí hay una maleta. Ándale, 214 recursos de comercio. Oye, pues no estuvo nada mal. Le he venido a registrar este. Este. Ay. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? No alcanzo a ver bien qué es eso. ¿Cómo le apunto bien para ver qué es? Me cago en su puta madre. Pececillo de plata. Ah. Eso significaba el silver fish. Pececillo de plata. Uh. A ver, aquí hay uno. Es que son como minas. Si intento pasar por ahí, creo que voy a reventar, eh. A ver, y por acá. Uy, creo que no hay de otra, eh. La única salida es pasar por ahí. Creo que no hay de otra más que pasar por ahí. Bueno, a ver, déjame ver. Posiblemente con el señuelo sonoro decía que los podía entretener. A ver, déjame le aviento eso. Déjame le aviento eso. Déjame le aviento eso. Déjame le aviento eso. A ver. ¡Ay, güey! Ah, cabrón. Oh, explotó. Salió. Salió. Salió como una araña. Como las arañitas. Y explotó. Oh, ya veo. Estaba como escondido ahí. Ay, cabrón. Aquí hay más, eh. Aquí hay más. Ahí, güey. Uf, uf, uf. Me está detectando, me está detectando. No, 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 no. Creo que ya valimos madre, eh. A ver, porque no tengo más señuelos sonoros. Bueno, mira, aquí hay. Mesa de fabricación. Hay una mesa de fabricación. Uh, no, pero cómo vamos a llegar a la mesa de fabricación esa. Y si le aviento una granada, ¿será que con una granada se reviente? Yo creo que sí, ¿no? A ver, le voy a aventar una granada. A ver si revienta. A ver, la mesa de fabricación creo que nos está impidiendo nada más ese llegar. A ver, con una granada. Sí, sí lo reventé con una granada. Perfecto. A ver, entonces vamos con mucho cuidado por aquí. Trozos de metal. Uh, aquí hay más, eh. Aquí hay más, aquí hay más. ¡Ay, cabrón! ¡Me detectó! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Viene por mí! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como que explotó aquí donde estaba. Material explosivo. ¡Ay, güey! No, creo que se va a poner cabrón esto, eh. A ver, creo que si le aviento una granada en medio a estos dos, los puedo reventar a los dos, eh. A ver, déjame intentarlo. Sí, mira, 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 mira. Los rebente a los dos, eh. Y creo... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Y creo que con esto ya llegamos aquí al... aquí al cuarto este donde podemos fabricar cosas. Sabes que debí haber fabricado algunos señuelos sonoros... Para estas cosas Hay un montón, mira, ya hay más Debería haber fabricado algunos antes de venir Pues yo no sabía que los iba a necesitar, la verdad Ay cabrón, puedo escuchar algo Puedo escuchar pisadas Vamos con cuidado Escucho pisadas A ver, abrir Recursos de comercio Parece que es todo Gansúa fácil Gansúa fácil Telas Recursos de comercio Recursos, cosas químicas A ver, otra cosa que es importante Es que Jennifer dijo Y además ya lo había escuchado En algún otro lado No recuerdo si en alguna nota O alguien me advirtió Que las Que las balas Botiquines Ah, mira Señuelo sonoro Dispositivo de hackeo Adquirido Ahora puedes hackear terminales y torretas de Skynet Ay, a huevo A huevo A huevo A ver, déjame hacer algunos señuelos sonoros Yo creo que vamos a hacer unos, ¿qué? Unos, unos Tres Unos tres, yo creo, ¿no? Porque hay muchas de esas chingaderas Treinta y tres de experiencia Perfecto De hecho No tengo puntos de experiencia Estoy jodido Estoy jodido Eh Bueno A ver, a ver Ahí, ahí están Ah, mira, ahí están Es una Es una araña acorazada Lo que estaba escuchando A ver, vamos a poner los señuelos sonoros Para Ver si podemos limpiar esto de aquí Parece que son dos Es que no sé si a balazos los puedo limpiar Pero Posiblemente me va a salir más caro a balazos A ver, lo voy a intentar Que los tres caigan Mira, 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 mira Sí, es que es lo que te digo Mira, con estas cosas Con estas cosas Me aviento tres de un plumazo Y eso sí que está bien, ¿eh? Muchos objetos explosivos Y Y a ver Espérame, espérame, espérame Espérame Que acá puedo ver que hay algo, ¿eh? En el carro parece que no hay nada Pero aquí puedo ver cuartos Cuartos, a ver Recursos de comercio Ah, les decía que Eh Jennifer me advirtió que los Terminators Eh No les hacemos nada con las balas, ¿eh? Dice que deberíamos de Huir de ellos Joder, dice Joder Cojones, cojones, cojones ¿De dónde cojones han salido esos? Si no le llevo algo de adrenalina a Frank No sobrevivirá hasta mañana Pero hay demasiados ¿Qué cojones hago? Sería más fácil si al menos tuviera una escopeta Una escopeta Una escopeta ¿Para qué? A ver, aquí puedo ver algo Recursos de comercio Recursos de comercio Entonces No sé a qué Terminator se refiere No sé si se refería a los A los Terminators Que todo mundo conocemos como Terminators Porque bueno Esas arañas acorazadas Y eso no sé si Realmente las podemos identificar Como Terminators A ver, recursos de comercio Mira, puedo ver que aquí hay una pared Déjame ver Si no puedo entrar por este lado Ahí está la araña A ver si no puedo entrar por este lado No, no, no puedo La única manera de entrar Parece que es Rompiendo la pared Por acá Si está todo cerrado Espérate, espérate Que me ve la araña esa La araña de los huevos Creo que está viendo hacia acá Qué complicado Qué complicado Déjame revisar estos carros Ahorita que la araña se fue No hay nada Entonces vamos a volver Inmediatamente para acá Vamos a romper esta pared A ver Qué hay allá Vamos a ver Qué encontramos Me imagino que debe haber algo bueno Recursos de comercio Recursos de comercio Ah, mira, mira, mira Botiquines Recursos de comercio Dos botiquines Excelente Y Componentes químicos Recursos de comercio Bueno, pues vamos con cuidado Porque Esos gritos que hay en el hospital La verdad No me dan No me dan buena espina Siento que ahí Sí va a valer madre la cosa Y Y a ver ¿Por dónde tenemos que ir? Por acá, ¿no? Mira, ahí están los medicamentos Esos que me pidió Erin A ver Creo que podemos Escabullirnos Por acá Más con cuidado Que la araña Esta no nos vea Y creo que Podemos Escabullirnos Esta Esta se ve Más potente Que las otras No sé por qué Pero se ve Más cabrona Esa araña Se ve Más cabrona Se me hace Que no es igual Araña Acorazada No me acuerdo Si la otra Era araña Acorazada También Pero esta Se ve Más cabrona Esta pinche Arañita De los huevos Como que me está Olfateando Mira Supongo Que podemos Pasar Por aquí Por donde No nos vean Ahí wey Ahí wey Uy No sé Si vamos A lograr Pasar Sin que Nos vean Mira Ya hay Más De esas Cosas Ahorita Que la araña Va para allá Corre 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 Me vio No me vio Si viene La reviento Parece Que no me vio Vamos a seguir Por aquí Ay wey Ay wey Allí hay Más De esas Cosas Son Dos Cuatro Como Cinco Como Cinco De estas Cosas A ver Vamos a Aventarles Lo bueno Es que hicimos Varios señuelos De estos Vamos a ver Cuantas Destruimos Dos Dos Nada más Ay wey Creo que ya Estamos empezando A llegar A partes Del mapa Donde es Mejor Descabullirte 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 Que disparar La araña Esa Híjole Quedó uno Quedó uno Me cago Su puta Madre Quedó uno Vivo La araña Esa Parece Que no Nos Ve Ay wey Me escamó El grito Ese Pececillo De Plata Pues que todavía Está ese Ahí No Yo creo Que le voy A tener Que aventar Otro señuelo Ese Déjame Hacerlo Aviento Ahí Está Es que yo Creo que Mira Si en estos Señuelos Tuviera Que haber Hecho Una balacera Aquí Probablemente Hubiera Alertado A la araña Esa De los huevos Aquí había Dos ¿No? ¿Dónde está El otro? Está aquí Abajo Explosivos Y acá Explosivos A ver Si no Encontramos Si valga La pena Venir A registrar Y arriesgarme A que me Vea No Sabes Que ya Vámonos Creo que No vale La pena Arriesgarse A que me Vean Mejor Vámonos Así Y vamos A entrar Aquí Al hospital Parece Que estamos Entrando Al sótano Al sótano Del hospital Ahí hay Una torreta 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 De plasma Corre 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 Cerrado Por el otro Lado Corre 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 Antibióticos, miren, encontramos botiquines, botiquines, ¿qué es esto de aquí? Estimulantes, los distintos estimulantes de combate pueden mejorar tu velocidad, dureza o reflejo durante un corto periodo de tiempo, úsalos para, para usarlos, asígnalos a la ranura objetos defensivos y pulsa el botón del ratón, ok, a ver, ¿qué es eso? A ver, dice, estimulantes, dice, mejora temporalmente la resistencia, ah, o sea que cuando está en una batalla probablemente, pero a veces ni tiempo te da ver, ya no tengo, ya no tengo de esas cosas, ah, mira, aquí tengo médico, el médico chingón, bueno, ese, ese objeto médico chingón, ya que regresemos a la base, les voy a decir de dónde lo saqué, porque no podía guardar la partida y terminé, y terminé utilizando, Vamos a avanzar por aquí atrás, no, 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 no retos allá a ver dice que podemos hackearla muy fácil dice para hackear dispositivos de skynet has de mover tu icono al lado derecho de la pantalla mientras evitas los cortafuegos si alcanzas la línea del centro guardarás tu progreso cada colisión con un cortafuegos te costará un punto de intento fracasará si pierdes todos los puntos el número asignado de puntos de intento depende de tu habilidad de hackeo a mira ahí arriba dice que tengo al parecer cinco intentos se ve sencillo es como un minijueguito un minijueguito mira se ve sencillo hackeo exitoso el láser cambió a color verde será que ya ya no me ya no me dispara a mí a ver no ya no era parece que ya no parece que ya no me dispara a mí a ver a ver a ver con cuidado no 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 ya ya esto ya es amiga esta torreta o sea ya es mía ya no me dispara a mí perfecto que no sepa que me sirve pues aquí ni hay nada a ver aquí hay algo ay cabrón ahí enfrente de otra torreta ay agáchate agáchate hackear hackear puertas también eh hackear puertas está sencillito ay cabrón mira perdí un intento me quedan nada más cuatro pero mira aquí ya la pasamos ahí está y logramos abrir la puerta para pasar a ver vamos con cuidado aquí hay dos torretas me imagino que podemos hackearlas también no a ver vamos a venir por aquí y cuando se distraigan a ver aquí puedo ver los láseres en ese momento mira como que las dos miran hacia allá creo que en el próximo en la próxima que voltee para allá a ver aquí aquí puedo pasarlo así 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 no me ve no me ve no me ve no me ve perfecto vamos a hackear esa torreta uy casi me voy hasta arriba eh hackeo exitoso ay cabrón ay cabrón se agarraron a madrazos se agarraron a madrazos las torretas desmadró la otra torreta eh o sea que una torreta desmadró a la otra a ver esos no me ven no parece que hay una pared ahí no hay una pared y no me ven no me ven no me ven a ver algo más por allá no hay nada no hay nada no hay nada mira nomás o sea todo destruido por la guerra dice hackea componentes eléctricos piezas eléctricas está todo esto está del otro lado así que no hay no hay problema aquí oye la atmósfera de este juego la verdad es que la verdad es que me está encantando ahí hay una araña acorazada y una torreta eh hay dos ah mira 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 a ver ahí hay una torreta ay cabrón si me vio, si me vio, si me vio me vio, me vio cabrón acá está la pincha araña de los huevos parece que ya me perdió de vista mira ahorita que se voltea hacia allá creo que puedo pasar aquí aquí, 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 aquí Y ahorita que venga la araña y se vuelva a ir, la voy a intentar hackear. Con cuidado eh, con cuidado que no me vean. Ufff, madre mía. Madre mía Willy. Aquí vamos a hackearla, rápido, 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 rápido. Antes de que vuelva la araña de los huevos, ufff, que no me vea la araña de los huevos. Ay wey, ay wey, ay wey. Mira que ya se agarró a putazos eh. La torreta se agarró a putazos con la otra torreta y con la araña, con la araña esta culiada. Ufff, uy dios santo eh, estuvo cerca yo creo de que me vieran eh. Pero bueno, parece que ya no hay nada. Oye pues esas torretas están bastante, bastante útiles eh. Casi que con las puras torrentas podemos limpiar varias zonas, mira. Mira, 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 mira. ¿Qué tenemos por acá? Nada. Y acá parece que no hay nada, a ver, vamos a ver que nos dio la araña. Ufff, mira esta araña si estaba bien surtida eh. Células de energía y muchas balas, a ver, aquí no hay nada, no. Cadáveres, híjole. Qué difícil eh. Qué difícil escena esta. Ver cadáveres. Escucho, escucho, escucho gritos, escucho gritos, escucho gritos. Gritos, gritos, gritos. Abrir. Botiquín. Recursos de comercio. Oye, por cierto, dejamos una, una puerta, una puerta sin abrir allá atrás de la ambulancia. Híjole, y se me olvidó eh. Eso sí la dejé. Ya me emocioné con la torreta y ni la abrí. Ni modo. Ni modo, se me fue. Querida María, puede que esta sea mi última carta para ti. Hasta hace poco las máquinas intentaban mantenernos con vida. Nos trataron como una especie de sujetos de pruebas. Les éramos valiosos, pero últimamente no han hecho otra cosa más que exterminar jaulas enteras. No sé por qué, pero parece que ya no les somos útiles, como si hubieran encontrado lo que buscaban. Y ahora, ya vienen. La última carta de alguien para María, al parecer. Oye, de verdad que la historia de este juego hasta me está gustando eh. Me está gustando la historia, me está gustando la atmósfera. No me está decepcionando para nada eh. Realmente siento que este es el verdadero Terminator. La película que debió haber seguido. Después de Terminator 2. ¿Esto me hará daño? Yo imagino que sí, ¿no? Mejor ni me acerco, o sea. ¿Para qué le juego al vergas? Yo creo que sí me hace daño eso. ¿Para qué le juego al vergas? O sea, en este cuarto parece que no hay nada. Vamos avanzando, vamos avanzando. Oh, 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 oh. Ah, escuché algo eh, escuché algo. No, no fumar. Escuché algo eh, con cuidado, con cuidado. Escóndete aquí atrás de la cama. Escóndete aquí atrás de la cama y vamos con mucho cuidado. Mira, 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 mira que aquí hay una ventila. ¡Holy shit! Oh. Oh, es un Terminator. Y llevaba a una persona. Pues es lo que están diciendo que por eso... Ay, cabrón. Está muerto. Como que era una de las personas que acaban de matar ahorita. ¿Qué es esto? Es como una sala de experimentos. Y de hecho, este señor se parece mucho a Terminator, el T-1000. ¿No puedo cerrar la puerta? No puedo, no puedo cerrar la puerta. No puedo cerrar la puerta. Los otros tienen que estar aquí también. Ah, y este señor es de la Resistencia, dice. O sea que, a final de cuentas, el T-1000 era... Terminó agarrando la imagen de alguien que era de la Resistencia. Sí, sí, sí es, ¿no? Sí, a huevo que sí. Vamos con cuidado, vamos con cuidado. A ver, aquí hay un cuarto. Eh... Botiquines. Uf, esta música me está... Ya, ya, ya me tiene bien tenso, eh. Gansúa. Es que siento que al menor descuido aquí me va a salir un Terminator por la espalda. Métete, métete y cierra la puerta. Recursos de comercio. Ah, miren, les decía que encontré un botiquín como este, un botiquín grande. Ah, de hecho son dos aquí. Pero bueno, ya que regreso a la base les voy a decir dónde los encontré. Encontré uno yo nada más. A ver, me imagino que esos son los Terminators a los que se referían. Que no hay que atacarlos. O sea, decía que hay que escabullirnos. Que las balas no les hacen nada. Según lo que escuché yo. No sé si los explosivos les hagan algo. Uf, uf, uf. 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 No, 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 no. Y viene para acá. Uy, me detectó, eh, me detectó. No sé si puede esconderme aquí. ¿Abre puertas? ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! No abren, no abren puertas. ¡Rompen puertas! Objeto T-800. Este es un T-800. ¡Hijo de su puta madre! Me cagué, me cagué. Por un momento creí que sí me iba a encontrar. No, me cagué, me cagué, me cagué. Uf, hay que andarnos con cuidado. Y vi que no era nomás uno, eran dos, creo. A ver, si estos son como los de las películas. Estos deben de traer unas armas de plasma, ¿no? Va hacia la sala, hacia la sala esa de... ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estaba el muerto ese? Ya, baja la guardia, baja la guardia. ¿Ok? Me cagué, o sea, este vato rompió la puerta. Se va. Parece que continuó con su patrulla. Y viene de vuelta. Y viene de vuelta, no, 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 no. No puede ser. O sea que no me va a dejar... Ay, ahí está otro, mira, ahí está otro. Bueno. O sea que este no me va a dejar pasar de aquí, ¿eh? Este va a estar aquí dando vueltas. Lo bueno es que parece que ese de allá no se mueve. Bueno, pues ya en la siguiente vuelta nos vamos a escabullir. Tal vez no debía haber corrido, ¿eh? Yo supongo que al correr se escuchan tus pasos. Uh, viene para acá, viene para acá, viene para acá, viene para acá, viene para acá. Ay, cabrón, agáchate, agáchate, agáchate. Mira, como que me escuchó o algo, ¿eh? No sé. Sí, como que me escuchan, ¿eh? Vamos a intentar escabullirnos así, así. Creo que si voy agachado, hago menos ruido, ¿eh? Me imagino. A ver, este no debe de venir para acá. Este parece que nada más está en ese pasillo. Me voy a esconder aquí. Y ese, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a brincar? A ver, parece que ya logramos pasar aquel. Pero aquí no podemos pasar por los láseres. Ah, mira, aquí hay una puerta ganzúa fácil. Tal vez nos puede servir en algún momento para escondernos. Aunque ya te digo yo que en este cuartito nos vamos a esconder pura madre. En este cuartito, si rompe la puerta no va a haber donde esconderse, ¿eh? Trozos de metal. Si hubiera... Algún... Algo por aquí abajo por donde poder escabullirnos, pero no, ¿eh? No, 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 no. No, está muy maniaco esto, ¿eh? Está muy maniaco. A ver, vamos hacia afuera nuevamente. Es que no tiene ni chiste esconderme aquí, la verdad. Aquí es una... Es... Es una... Un cuarto sin salida. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Escóndete aquí, escóndete aquí. ¿Hacia dónde va? Ay, güey. Es que si viene hacia aquí, ya vale madre, ¿eh? Ah, se va para allá, se va para allá. Ah... ¿Hasta dónde va? Dime que se va muy lejos. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. Dime que no viene para acá, dime que no viene para acá, no viene para acá. Excelente. Excelente. Otra vez va para allá. Perfecto. Vamos con cuidado, agachados, porque para no hacer ruido. Agachados para no hacer ruido. Agachados para no hacer ruido. Creo que aquí ya estamos a salvo, ¿no? A ver, vamos a esperar que se vaya. No me digas que viene hasta acá. Se va, se va, se va, se va. No, no voy a registrar ni este cuarto, ¿eh? O sea... No voy a registrarlo porque no me voy a arriesgar. Ay cabrón, allá hay otro, allá hay otro. O sea, no me voy a arriesgar a que me vea. ¿Me puedo meter abajo de las kajmas? No, no puedo. Viene de nuevo. Acá hay otro que se está moviendo. Ay cabrón. Ay cabrón. ¿Este, güey? ¿Este dónde salió? ¿Este dónde salió? Hasta el otro lado de la pared. ¡Hijo de su madre! Estoy rodeado, ¿eh? Estoy rodeado. Me cago en su puta madre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Se va, se va, se va! A ver... Este se va. ¡Se va! ¡Ganzúa! ¡Ábrela, ábrela, ábrela! ¡No! ¡Se rompió! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡No mames! ¿En qué momento se rompió la puta ganzúa? Aquí no hay donde esconderse, ¿eh? No hay donde esconderse. No hagas ruido, no hagas ruido. Porque si se mete aquí, valimos madre. A ver, déjame ver qué dice. Pronóstico. Síntomas. Depresión. Ansiedad. Tendencias violentas. Delirios persecutorios. Trastorno esquizofrénico agudo. Pronóstico. Los delirios son bastante particulares, pero muestran signos de deterioro. Tengo mucho interés por ver cómo reacciona el paciente al ver que no ocurre nada en la mañana. Nada a la mañana del supuesto fin del mundo. Un escenario imaginado por el paciente es un evento significativo en su historial cognitivo. Así debería de tratársele con un especial cuidado durante este tiempo. Hay una gran posibilidad de que se encierre en su delirio, lo que considero una mejora, ya que sus tendencias violentas han estado aumentando drásticamente. Firmado Dr. Silverman. Dr. Silverman. Este es el doctor que habló con Sarah, con Sarah Connor, si mal no estoy. A ver, ¿hacia dónde tengo que ir? Tengo que pasar por este pasillo y llegar hasta aquí. Me cago en su puta madre. ¿Cómo le voy a hacer si hay un puto terminator de mierda ahí? Posiblemente este es el, este es el, este es el, este es el, el, el diagnóstico de Sarah, eh. O sea, no, no dice, no, no dice de qué, de qué personaje se trata, pero, pero todo lo que está ahí escrito, sobre todo eso que habla del fin del mundo. Es, es o de Sarah o de Kyle Reese, que también, que también cuando los, cuando lo, cuando el doctor Silverman los, los entrevistó, pues hablaban sobre el fin del mundo, Skynet y todo esto, ¿no? Entonces posiblemente o es, o es el diagnóstico de Sarah, o es el diagnóstico de Kyle. A ver, parece que estamos relativamente a salvo aquí. A ver, o sea, este terminator de ahí, ya no viene para acá, y ese de ahí, parece que no viene para acá, eh. Ah, no, no, si viene, si viene, si viene, no, no, hasta ahí llega, hasta ahí llega. Ok, parece que su patrulla no viene hacia acá. Entonces vamos, vamos a avanzar. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que si me sale otro acá me cago, eh. Aquí parece que no hay nada, vamos con mucho cuidado. Al menos aquí tenemos varias cosas para escondernos, eh. Aquí tenemos camas y esto, aunque no me puedo meter abajo de las camas. Mira, ahí es como otro cuarto. Cuidado atrás. Es como otro cuarto de estos que usaban para experimentar. Uff, uff, ¿qué te estoy diciendo? Mira, ya hay otro, ya hay otro. A ver, agáchate. Agáchate. No, 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 este sí viene para acá, eh. Agáchate, no hagas ruido. Agáchate y no hagas ruido. Se va, se va, se va. Se va y vuelve o no vuelve. No, no, sí vuelve, sí vuelve, sí vuelve, sí vuelve. Agáchate. Dime que se va, dime que se va, dime que se va y que ya no va a estar aquí. No puede ser, hijo de su madre. Uy, la música, la música que te ponen está cabrón, eh. No, es que armo aquí una balacera y se me vienen todos encima, eh. No, yo creo que de aquí no salgo vivo si armo una balacera, eh. Se va, se va, se va, se va, se va. Vamos a pasar, vamos a pasar. Agachado, 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 agachado sin hacer ruido. Ándale, ándale, ándale. Aquí, 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 aquí. Aquí escóndete, aquí escóndete. Y aquí puedo ir hacia allá. Parece que aquí hay algo, eh, aquí. Aquí hay como que una barrera en donde me puedo esconder. No hay objetos, parece que no, eh. Escóndete. Ay, güey, está, o sea, está a metros el puto Terminator de mierda. No voltees, no voltees, no voltees, no voltees. Es lo que les decía. Miren, aquí me puedo esconder. Aquí hay una barrera. Déjame ver si encontramos algo. No me puedo levantar, eh. Porque si me levanto, sí me ve. Si me levanto, sí me ve, eh. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos cables? Se ven rojos. A ver, no viene hasta acá, ¿verdad? ¿O sí? No, dime que no vienes hasta acá. Dime que no vienes hasta acá. Ay, güey. Ay, güey, me cagué, eh. Me cagué, pensé que sí iba a venir a meterse hasta acá. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Dime que acá ya no hay. Déjame ver si no hay algo por aquí. No, no, no. Tengo un punto de habilidades, no sé dónde lo saqué. Gansúa fácil. Rápido, 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 rápido. Huelga, y ciérrale. Bueno, aquí es otro cuarto donde estamos a salvo. Otro botiquín, componentes químicos, telas. Supongo que eso de encontrar muchos botiquines es relativamente normal porque estamos en un hospital. Se va. Así que podemos seguir adelante. Dime que aquí ya no me sale otro. Dime que no me sale otro. Contenedor de plasma. Oye, pues posiblemente lo pudiera reventar a ese güey si lo traigo al contenedor de plasma, eh. Pero no, no, no. No voy a arriesgar, la verdad. No quiero ver qué pasa si lo traigo al contenedor de plasma. O sea, capaz que no viene nomás ese, capaz que vienen todos. Y se arma aquí un fiestón, eh. No, no, vamos con sigilo. Así como me recomendó Jennifer, me dijo que fuera con sigilo. Así que vamos con sigilo. Soldados de la resistencia. Encontramos a los soldados de la resistencia al parecer. A ver. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah. Private Jacob Rivers, división Pacífica. ¿Pacífica? ¿Qué diablos ha sucedido ahí? La división toda fue silencio. Fue cerrado. Soy el único que ha sobrevivido y necesito encontrar con el Comandante Baron. Bien, aseguro de que lo hagas. Pero primero, nos salga de aquí. Seguí a esa escena. Te llevará a la generación principal. Lo despegue y despegue la grida de laser. Entendido. Y Rivers. Destruir ese generación va a hacer un montón de ruido. Así que en caso de que nos estemos separados, ¿dónde estás? Solo en el norte de aquí. Bien, nos encontramos. Baron querrá encontrarte. Ahora, vá. Y mirad por esos medallas. Fuente de alimentación. O sea, este señor decía que sobrecargamos la fuente de alimentación para que se quiten estas barreras. Entonces estaba en lo cierto. Estas barreras te... No sé si te dañen, te maten. No sé que sea lo que hagan, pero seguro no te dan las gracias. Bueno, parece que estamos aquí a salvo. Botiquines. Ya más o menos llevamos casi una horita. Casi una horita de aventura. Voy a buscar alguna parte donde se guarde el juego. Y vamos, yo creo que a dejarlo para el siguiente capítulo. Porque pareciera como que la cosa aquí se va a poner todavía más interesante. Partida guardada, dice ahí. Ok, entonces acabamos de guardar la partida. Parece que estamos entrando a la sala del generador. Puedo ver aquí cables, cables de electricidad. Entonces parece que estamos en la sala del generador aquí. No puedo ver qué más hay por allá. Pero bueno, ya se guardó la partida. Vamos a dejarlo por aquí, señores. Y nos vemos en el próximo episodio.